Música Bien y seguimos aquí en San Vicente porque la diversidad de fuentes de trabajo de esta localidad es muy importante por eso Raúl, vos con tu fábrica de cabañas del Ceibal que es seguramente el objeto soñado por muchos porque yo lo que te felicito porque lo charlábamos acá con María Raquel en tu propia comunidad de San Vicente conseguiste una fanática de las cabañas maderas Sí, así es, dicen que nadie es profeta en su tierra sin embargo acá, acá no, no, este caso no se dio acá tenemos el testimonio de María Raquel que puede decir si le gustó o no lo que le hemos hecho Y era un objetivo soñado por vos, ¿no? Sí, hace bastante tiempo que tenía ganas de hacerme alguna casita o algo y siempre pensé en las cabañas entonces por eso fui a hablar con Raúl y la verdad que estoy muy conforme Lo bueno que esta posibilidad de que las cabañas de madera digamos brindaron un diseño para cada objetivo, para cada gusto Para cada gusto, exactamente porque este es un diseño que ella misma construyó, hizo un planito y nos pasó a nosotros nosotros tratamos de hacer lo mejor posible para complacerla y creo que la hemos complacido porque además es una cabaña un poquito atípica porque dentro de esta cabaña no hay paredes de madera hay paredes de durlo que ella nos pidió que hagamos unas partes de durlo también que le dio un toque muy lindo a la cabaña pero con los pisos de madera y la calidez de la... justamente de cada una de las presentaciones Sí, 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 sí a mí me gustaba que tenga un toque algo distinto no todo madera que tenga algo que lo combine con la madera y quedó lindo con el durlo que entonces para que por lo menos se destaque algo no sea todo marrón Exacto, y más recientemente agregaste una construcción al fondo una especie de lavadero Sí, exactamente Siguiendo el mismo estilo Siguiendo el mismo estilo Sí, 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 eso es lo que yo quería no me gustaba solo el material me gustaba seguir el mismo material que tenía la cabaña Si bien Raúl seguramente hay un criterio ya de construcción de cada una de las cabañas pero esto es importante responder a las necesidades o al gusto de cada uno Claro, por supuesto, por supuesto Yo lo único que te puedo decir es lo siguiente A veces tengo que pedir disculpas a cierta gente que son tan apurados para que quieren su cabaña porque hay muchos pedidos tratamos de hacer lo más rápido posible pero la inclemencia del tiempo a veces nos acortan los tiempos y nos lleva a que la cabaña no la podamos entregar a término Es un trabajo de alguna manera artesanal Exactamente, totalmente porque en realidad no son cabañas industrializadas son cabañas prácticamente artesanales porque se empieza desde la primera pieza hasta la última todo armado acá en el lugar Felicitaciones Raúl y son muchas las cabañas que se van construyendo en la región Sí, bastante Uf, hay muchas En provincia de Córdoba En provincia de Córdoba, Entre Ríos, acá en la costa Siempre con la virtud de trabajo en la madera de eucalipto Todo, todo Solamente eucalipto Tiene propiedad la cabaña que es completamente hecha de eucalipto Lo único que no es eucalipto son las bases que son de quebrancho colorado Que es de quebrancho colorado porque es una madera que dura mucho Y las aberturas que son de algarrobo Y seguramente también esto es importante destacarlo ¿Cuánto hace que te la hicieron a la cabaña? Va a ser cuatro años ¿Y recién este año pudiste aplicarle productos de conservación? Recién este año, el año pasado, sería la hice pintar O sea que también es importante destacar que vienen productos cada vez más nobles para mantener en condiciones la presentación de la madera Sí, es increíble los productos nuevos que hay Que también es bueno decirlo Porque hay mucha gente que está en duda a veces de hacerse la cabaña de madera Porque dicen o que los bichos o que la madera se deteriora No, ahora hay productos, unos productos fantásticos Que son para el sol, para la humedad, para los hongos, para los bichos Porque viene un producto que tiene fungicida Bien, estamos compartiendo con todos ustedes este contenido que nos brinda San Vicente En este caso, aquí está esta San Vicentina Conforme y contenta, disfrutando la cabaña del Ceibal Aquí de esta localidad Que seguramente usted ya lo tiene en cuenta para cumplir ese deseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!